Dios comienza a inquietar a Abraham y le dice sal Ahora, ¿cómo vamos a responder a esas temporadas? ¿Cómo respondemos a esos cambios, a esas transiciones, a esos movimientos divinos? ¿Cómo es que nosotros podemos responder a eso? ¿O cómo debemos de responder a eso? A veces nuestras vidas cambian por causa de aquellos que llegan o por causa de aquellos que se van Hay movimientos que ameritan que hayan cambios muy, pero muy radicales Pero dice la Biblia en el versículo 14, dice Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, el oriente y el occidente Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre Número uno, hay gente que se aprovecha de nuestra bendición Que se aprovecha de nuestra unción Que se aprovecha de la gracia y el favor de Dios que está sobre ti Y esa gente para ti será un obstáculo Por eso tenemos que aprender a discernir con quién andamos Tenemos que entender que en cada temporada hay cambios Tal vez Dios te dice Tú te has estado dedicando a este negocio Ahora dedícate a este otro Y Dios te mueve Aunque estén muy bien, pero qué raro Pero qué raro si estoy bien, si estoy bendecido, si me siento bien Soy riquísimo como Abraham Y Dios me dice sal porque te quiero bendecir más Amén Hay cosas que nosotros no entendemos Hay cosas que no sabemos, que no le encontramos explicación Pero por qué Pero por qué Dios, si ya me dio una casa Ahora dice que crea por otra casa ¿Por qué Dios, por qué? Hay muchos cambios que a veces tenemos que hacer Estas temporadas tienen que ser para movernos con Dios En primer lugar yo necesito confiar que Dios se mueve con nosotros para conquistar En Hebreos capítulo 11 El versículo 8 dice la palabra Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba ¿Sin qué? Sin saber Eso es como tirarse de un avión sin paracaídas Eso es fe Eso es confiar en Dios La Biblia dice que Él salió sin saber a dónde iba Solo por obedecer ¿Sabes qué obediencia es fe? Fe es obediencia Si yo no obedezco, no tengo fe Si yo tengo fe, voy a obedecer Sin preguntar A mí no me compete A mí no me corresponde Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿De qué forma lo vas a hacer? Usted nada más crea Si Dios te lo dijo, créelo Pero es que Dios no me ha mostrado bien El plan que tiene para mí Es que cómo voy a irme así a lo que salga No, no es a lo que salga Es que si Dios te dijo Dios va a caminar contigo Está la diferencia Que tú no vas solo Que te estás moviendo con Dios Y sabes Ellos dijeron Abraham no dijo Voy a irme porque Ya estoy aburrido Oye, un cambio de panorama Un cambio de ambiente No Fue Dios el que lo movió Fue Dios el que le dijo Vete De Arán Hacia Canán Y él obedeció Sin saber A dónde iba Amén Tirarse sin paracaídas Ahora Este texto es interesante En la nueva traducción viviente Dice Cuando Dios me hizo salir ¿Qué? Errante Errante Cuando Dios me hizo salir Errante de la casa de mi padre O sea, sin saber a dónde Más perdido que el chiquito La llorona Errante La nueva traducción internacional Esa palabra errante Dice Andar de lugar en lugar Andar desubicado Andar perdido Ando errante Errante No sé para dónde voy Pero voy para algún lado La gran diferencia Entre no saber a dónde ir Y llegar a ese lugar Es con quién vas Si vas solo Te pierdes Si vas con Dios Vas a llegar De que llegas, llegas Dios tiene un destino Para ti Puedes adorar El nombre del Rey Amén Yo necesitaré confiar en Dios Para que Él Me enseñe Que Él se está moviendo Conmigo Que no fue una Que no fue una ocurrencia Que es obediencia Dios me dijo Muévete Señor Pero este negocio Está buenísimo Muévete Porque tengo algo mejor Señor Pero, pero, pero Aquí me siento tranquilo Estoy en confort Estoy pero bien, bien, bien Me siento bien Sí, pero muévete Porque yo no te llamé Para Arán Te llamé Para la tierra prometida Donde hay cosas Mejores Y mayores En Dios Siempre habrá Algo mayor Amén Por eso Hemos enseñado siempre Que los sueños son O deben de ser Más grandes Que nosotros En segundo lugar Que si un sueño No te asusta No te sorprende No es de Dios Dios no te va a dar Un sueño Pequeñito Dios no te va a dar Un sueño Que no vale la pena Los sueños de Dios Siempre te van a quedar Más grandes Los sueños de Dios La marca De que un sueño Es de Dios Es el susto Que te pegas Amén El susto ¿Qué? Que Dios me quiere Dar eso Que Dios me quiere Usar de esta forma Que Dios quiere Hacer aquí Que Dios quiere Que yo logre Tal, tal, tal Victoria Pero eso es demasiado Grande para mí De eso se trata ¿No te has dado cuenta Que tienes un Dios grande? ¿No te has dado cuenta Que tienes un Dios Extraordinariamente grande? Este domingo En el tercer servicio Estaba predicando Acerca de Nuestro nivel Superior de fe Etcétera Y dice San Pablo Mi Dios Pues suplirá Todo lo que nos haga falta Conforme A sus riquezas En gloria Riquezas en gloria Me está hablando De un rey ¿Tú crees que un rey Va a dar Un reloj Falso? ¿Tú crees que un rey Va a dar De regalo Unas tenis Ya usadas? Conforme Significa De acuerdo A La dignidad ¿Cuántos creen Que Dios es rey? ¿Cómo crees Que serán Los regalos de Dios? No esperes de Dios Ninguna baratija Espera lo más grande Lo mayor Lo extraordinario Amén Yo voy a necesitar Entender que Dios Me quiere llevar A un nuevo nivel De fe En el versículo 2 De Génesis 12 Lo leímos Dice Haré de ti Una nación grande Te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Serás bendición La nueva versión Internacional Dice Serás una bendición Diga yo soy bendición ¿Sabes cuál es La bendición de Abraham? Que todo lo que Emprenda prospere No ¿Sabes cuál es La bendición de Abraham? Que al que bendiga Será bendito No La bendición de Abraham No es eso La bendición de Abraham Es ser bendición Yo me convierto En bendición Yo soy bendición